Desde Izquierda Unida hemos convocado esta rueda de prensa para denunciar que Susana Díaz ha eliminado la inversión en Huerta San Cayetano con la complicidad del PSOE y, por tanto, con la complicidad de Víctor Mora. Izquierda Unida de Sanlúcar denuncia la pasividad del equipo de Gobierno en este tema. El PSOE, CIS y también el Grupo Municipal del Partido Popular han recibido la noticia de esta suspensión de las obras en la Huerta San Cayetano con una indiferencia total. De un plumazo, Susana Díaz ha eliminado la inversión prevista de 500.000 euros en la Huerta San Cayetano. Esa inversión de 500.000 euros había sido presupuestada por el Gobierno de Izquierda Unida en la Consejería de Fomento y Vivienda en tres fases y la primera fase de 195.000 euros ya ha terminado el proyecto y ya estaba casi empezando la licitación. La licitación es bastante corta porque la cuantía tampoco es excesiva. Y en ese momento Susana Díaz ha desalojado unilateralmente a Izquierda Unida del Gobierno de la Junta de Andalucía. El silencio del PSOE, del CIS y del Partido Popular, el PP, al respecto de este tema de la Huerta San Cayetano no hace más que demostrar que la preocupación que decían, que sentían por las calidades de vida de los habitantes, de los vecinos de la Huerta San Cayetano, solo respondía en realidad a intereses partidistas. Solo respondía a intereses electoralistas con la única intención de erosionar el Gobierno de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía y también debilitar al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Ahora se demuestra igualmente cómo algunos de los vecinos de esta barriada han sido utilizados, porque ya que Izquierda Unida no está en el Gobierno andaluz, nadie ahora, ni PP, ni PSOE, ni CIS, nadie se acuerda del estado de sus viviendas, ni del pago del IBI, ni nadie va a visitar esta barriada. Nosotros sí vamos a seguir yendo. Y, de hecho, Manolo Cárdenas ha venido aquí el lunes y se ha reunido con los vecinos de la barriada. Voy a explicar el asunto en su globalidad. La ex consejera ya de Fomento, Elena Cortés, ha denunciado públicamente que Susana Díaz ha hecho una modificación presupuestaria y los 15 millones y medio de euros que estaban previstos para rehabilitación de barrios vulnerables han sido trasladados a otra partida, que en total asciende a 74 millones que se han asignado para una subvención exprés electoralista justo antes de las elecciones, a proyectos de construcción sostenible, fundamentalmente colocación de ventanas de doble acristalamiento. Supongo que es importante tener ventanas de doble acristalamiento, pero las prioridades entendemos nosotros que son otras. Los barrios vulnerables nos parecen más importantes. El Partido Socialista Obrero de Andalucía ha engañado a los vecinos de barrios como el Polígono Sur, el Casco Norte en Sevilla, como el Puche en Almería, la Piñera, el Saladillo en Algeciras, también Marismas de los Diel en Huelva, pero el PSOE, y en este caso con la connivencia de PP y de CIS, también ha engañado a los vecinos de la huerta San Cayetano en Sanlúcar. Después de la denuncia hecha pública por Elena Cortés respecto de lo que había hecho Susana Díaz, inmediatamente el PSOE lo que ha hecho ha sido, primero que nada, negarlo. Poco después lo han reconocido, pero lo han achacado simplemente que se trataba de fallos presupuestarios, fallos técnicos que iban a ir arreglando poco a poco. Bueno, nosotros lo que decimos es que no haya retrasos, porque esos fallos técnicos que se han provocado por Susana Díaz ahora supongo que tendrán que buscar el dinero de otros sitios y todo eso causa retrasos y las obras cada día son más urgentes, cada día es un día más que se pierde. Ya llevan 27 años sin hacer nada el PSOE en la huerta San Cayetano, ¿no? La portavoz municipal del PSOE en el Pleno, Milagrosa Gordillo, calificó la inversión aprobada por la Junta de Andalucía de 500.000 euros para la huerta San Cayetano, la calificó de irrisoria en el Pleno. Bueno, ahora tienen que arreglar unos desajustes técnicos, unos problemas técnicos presupuestarios, pues vamos a ver en qué cantidad termina, ¿no? Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda de Unidad anunciamos que vamos a presentar una moción al Pleno Municipal instando a la Junta, dos cosas, que garantice la totalidad de la inversión que ya estaba prevista para la barriada de la huerta San Cayetano, de 500.000 euros, y por otro lado, para que se pongan en marcha esas obras inmediatamente. Muchas gracias.